Bueno, muy pronto podrías tener, no sé, algún producto con la imagen de un artista de un programa favorito acá de América Televisión. América Televisión presenta la novedad para licenciar productos con imágenes de sus programas nacionales. Acorde a las grandes cadenas de televisión a nivel mundial, América Televisión realizó una importante alianza con la empresa peruana Andelo Licency para la profesionalización del derecho de marcas y derecho de uso de sus productos televisivos. Y que viene a ser básicamente utilizar las imágenes de series exitosas como Al Fondo del Sitio, que es un ejemplo latente de una serie nacional que ha calado en los corazones de todos los peruanos, que no solamente las va a poder ver en la pantalla, sino las va a poder ver en una mochila, en un polo, en una zapatilla y por qué no decirlo, en productos de consumo masivo como chocolates, galletas, snacks, que ya estamos en negociaciones avanzadas con los líderes en cada categoría que quieren utilizar imágenes, no solamente de Al Fondo del Sitio, sino otros productos del canal para asociarlas a sus líneas. Estamos muy contentos y lo que siempre queremos en América Televisión es ser líderes en todos los campos, en todas las áreas en donde tengamos que trabajar y creo que esta alianza con Andelo es lo que nos va a permitir seguir liderando el mercado. La primera producción de la que podrá usted encontrar muñecos, mochilas y hasta productos alimenticios será la exitosa serie Al Fondo del Sitio, para luego dar pase a la versión renovada de América Kids. Inicialmente estamos pensando en desarrollar los primeros productos con Al Fondo del Sitio, pero ya los nuevos productos de América, con Lawrence hemos pensado también un nuevo proyecto de la serie que va a lanzar América a comienzos del próximo año, dirigida a niños, que es la Academia de América Kids. Yo creo que será el segundo producto y seguramente vendrán nuevos productos. El chancho choca, hay que explotar a este chancho. ¿Sí o no? No, sí que sí, claro que sí. ¿Tú cómo lo defines? Porque será tu hijo, ¿no? Él es la estrella de este programa. El chancho es la estrella de este programa.